¿Qué? Ven para acá Anoche cerramos el carro, ¿verdad? Y sabe quién se quedó adentro Hay un alien en el auto Vamos a descubrir quién es ese alien Hay un alien en el auto No se puede salir Está intentando escapar ¿Y luego tú? ¿Qué estás haciendo allá adentro? ¿Se te pasa por metiche? ¿Por la gente metiendo el carro? Sin permiso, pincho orejona Ahí lo tienes en la mano ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo Fabián? Y mi zapato Y su mamá le dijo Lo tienes en la mano Ah, bueno Ah, bueno, menos mal, ¿verdad? ¡Viejón! ¿Qué hubo viejón? Apúrate, Johanna Que vengas a ver acá Corre Hay un alien en el auto Si, baby-me, más salvo No Gracias.